hola amigos bienvenidos a mi canal carman games y bueno pues estamos aquí con parches estar vamos a hacer esta derrota al cíclope son 3.200 puntos con que conseguir y bueno y contamos con 233 disparos antes de eso vamos a recordar ese sorteo que será para el día 1 de enero de 2024 el sorteo que está para el primer ganador de 7 millones de monedas y el segundo se llevará el dado nieve para poder participar y que está suscrito al canal dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno amigos por dicho esto ahora sí vamos a ir a poderse derrotar al cíclope a ver si conseguimos esa cuarta cartita de cuatro estrellas y bueno pues vamos a empezar con ello 3.200 nos piden 2 vamos primero con 45 de estas flechas fuertes y tenemos un perfecto de entrada bueno otro perfecto por aquí perfecto 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 bueno, ya no puedo ser, pero hemos acabado antes y volvemos al perfecto otro perfecto más perfecto 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 perfecto, ya nos faltan menos de 2200 ahí, ya se me ha ido bastante perfecto nada, porque están saliendo los buenos macho, que fuerte bien, perfecto 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 bueno, pues nos faltan 2000 puntos y todavía nos queda un disparo de estos de flecha y 188 de fuego bueno, ya nos vamos a gastar las flechitas las vamos con el fuego con esas bolas de fuego y tenemos un perfecto 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 Ahí volvemos al perfecto Perfecto Volvemos al perfecto otra vez Ahí estamos, seguimos con el perfecto Y eso se nos fue bueno Bien, ahí estamos otra vez con el perfecto 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 Volvemos al perfecto Perfecto Eso se nos fue al bueno Perfecto Otra vez que se fue al bueno, macho que fuerte Perfecto 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 Bueno, ya estamos con, ya hemos hecho 2.000, nos faltan menos de 1.200, perfecto, perfecto, bien, perfecto, perfecto, volvemos ahí al perfecto, 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 bueno, pues ya hemos superado los 2.200, nos faltan menos de 1.000 puntos, y nos quedan 130 disparos, yo creo que sí, que ya está más que hecho, perfecto, ahora sale un bueno, perfecto, perfecto, bueno, lo bueno es que hemos sacado bastantes perfectos, como en este caso, y por eso hemos avanzado bastante rápido, perfecto, bueno, vamos a seguir, hice una pequeña pausa, pero seguimos, nos quedan 120 disparos, y ya menos, bien, perfecto, 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 así se fue a bueno, bien, perfecto, mira, nos faltan como 700 puntos, hay un perfecto, mira, si nos fue a bueno, perfecto, 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 seguimos, bien, perfecto, 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 volvemos al perfecto, y bueno, pues ya estamos a punto de conseguirlo, perfecto, 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 bueno, pues ya estamos allá, vamos a, tocándolo ya, menos de 200 puntos, nos quedan 75 disparos, perfecto, 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 tenemos que la carta que nos den no sea repetida, porque las de 3 estrellas, nada más que me han salido de 3 o 4 y son todas repetidas las que salen después, bueno, pues menos de 100 puntos y 68 disparos, más que mascado, perfecto, 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 y bueno, pues así lo conseguimos, veamos que carta, nos da parchis, después de derrotar a este cíclope, ahora, las 200 de oro, del torneo de la patina, y una carta de 4 estrellas, hablemos de que carta se trata, bueno, pues la carta ha sido feliz, bueno, pues la carta ha sido feliz, aquí vamos a finalizar el vídeo, antes recordar ese sorteo que será para el día 1 de enero de 2024, el sorteo que está para el primer ganador de 7 millones de monedas, y el segundo se llevará el dado nieve, para poder participar, y que está suscrito al canal, dejar un comentario, y dejar un like en este vídeo, y como he dicho, el sorteo será en directo por aquí por Youtube, el día, perdón, el día 1 de enero de 2024, bueno amigos, por dicho esto, aquí nos despedimos, no olviden suscribirse al canal, compartan, comenten, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la vista familia. y